Bien, señor Pipo. Al parecer no hay nada en su contra, así que se puede ir. Eso sería todo. ¿Quieren saber por qué tengo cicatrices? Oiga, este no es Pipo. Mi padre... Era un magnífico tapineador. Se supone que Batman está interrogando a este maje. ¡Las tres de mis personas! ¡Loco, y entonces! ¿Cuál es tu rebanadera, maje? ¿Qué te pasa? ¡Yita, yita! ¡Ay, estás quedando loco, maje! ¿Por qué le diste me divierte a mi foto, guasón? ¿Guasó qué? Yo no soy ningún guasón. ¿Qué te pasa? ¿Le diste me divierte? Me llamo Pipo, loco. Yo no soy ningún... Claramente tenés un trastorno, maje. ¿Qué le diste divertido a mi foto, desgraciado? Veo que tienes un valor de déficit de atención, loco. O lo que crees, que te bajé los dientes, ¿verdad? Señor, señor, mi verdadero nombre es Osuna. El negrito de ojos claros. Desde que le di un microfonazo a aquel maje, ahora me dedico a payaso. Ese me parece un hombre de fresquito. Dime por qué te llamas Osuna. Cúchate, si tuviera un micrófono te reventaría la chupa mango, compadre. Esto, esto es brutalidad policial, loco. Yo no soy ningún guasón. Yo no soy... ¿Le diste me divierte a mi foto? Pero seguro fue un divierte poderoso. ¡Es un malo, es un malo, loco! ¡Vamos, vamos! A ver, dale divierte a tu abuela. Siempre lo mismo. ¿Es que soy tu payaso o qué? El payaso soy yo. ¡Me divierte! ¡Batman! ¡Batman! No trataste de engañarme, guasón. ¡Berrita, ya no soy ningún guasón! ¡Si hasta culo, maje! ¿Le diste me divierte? ¡No le voy a darme divierte, te lo prometo, loco! ¡Le voy a darme encanta! ¡Le voy a darme encanta, loco! ¡En serio, ya no! ¡Viste a notarte! ¡Batman! ¡Batman! ¡Ese no es el guasón, Batman! Ese no es el guasón. Se llama Pipo, ¿ok? A ver... Que no es el guasón, Batman. Pero le truena como el guasón, maje. A ver, este es Pipo, ¿ok? Y el guasón está en la otra sala de interrogatorios. Está esperándote. Loco, pero igualito, maje. Este imagen nos quiere engañar. El guasón no se viste así, Batman. ¿Estás seguro, seguro, maje? 100%. Esto está sospechoso. El guasón es bien vivo, maje. Mira, aquí ahora te lo digo, loco. Yo nunca confundiría este imagen. Solo etapa. Ok. Es que este maje tiene cara de... De darle me divierte a las fotos, loco. No sé, no confío. Conozco a este sujeto. No es el guasón. Mira, esto está muy raro. ¿Y por qué se viste de payaso, entonces? De eso vive Batman. Él no es el guasón. Ah, vos no estás confiando en mi instinto, loco. Te lo digo. Queda bajo tu responsabilidad. Ok. Oye, Pricks. Perdón, loco. Ay, disculpame, perrito. Es que soy igualito, maje. Ok, señor Rudy Tiffer. Ahora sí, tuvimos un inconveniente. Quiero saber... ¿Por qué tengo cicatrices? Hijo de su... Ah, qué rayo. ¿Cuál Rudy Tiffer ni que nada? Así me llamo, Prickl. Sí, claro, yo soy la Elvira.